Hola, soy Roy Bricio de Bricio Street Rods. Nunca me han interesado los coches de exhibición. Para nosotros esto se trata de manejar. Y aquí la gente puede compartir su pasión y su amor por los coches. Es algo realmente especial. Se trata de divertirse y construir tu sueño, disfrutarlo e ir a algún lado con él. ¡Gracias!